implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en el ámbito de la ciudad. Para ello, les pido porfa que vayan silenciando sus micrófonos. Para ello vamos a contar con una apertura en principio de Adrián Mazuglia, él es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación, especialista en Investigación Educativa y supervisor de Educación Primaria en el Gobierno de la Ciudad y Coordinador General de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adrián, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Se escuchan bien? Perfecto. Bien. Bueno, en principio, gracias a todas, a todos y a todes. Hay algunos micrófonos que están por ahí desmuteados y como que interfieren, ¿no? No, no, trabajá tranquilo. Bueno, gracias Débora que me convocó a participar en este encuentro, a la legisladora Manuela Turt, a Rocío Lucía Jimena, y un agradecimiento especial y un honor poder compartir este encuentro con la legisladora y amiga Laura González Velasco, que es presidenta de la Comisión de la Mujer e Infancia y con quien hacíamos y pensábamos la ESI antes de que las leyes lo validaran, ¿no? A mis compañeros de panel, a Mabel, que tiene tanto que ver, una gran hacedora de la ESI, a Miranda, actualmente compañera en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y trabajando codo a codo, y a Leandro, que seguramente nos seguirá formando, como lo viene haciendo desde hace tanto tiempo, desde un lugar muy especial. A todos los que queremos que la ESI pase de ser, como me gusta decirlo, de ser una política, hacer una política pública más que un espacio políticamente correcto, ¿no? Yo creo que acá está el gran eje y el gran secreto de lo que implica hoy la ESI o la aplicación efectiva de la ESI, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país, ¿no? Sabemos que es políticamente correcto, pero pocos sabemos en una política pública, ¿no? Y creo que este es el momento ideal, porque para pensar la ESI justamente una de las cuestiones que tenemos que pensar es el marco y el espacio de lo escolar, ¿no? La escuela hoy se vuelve un destino muy preciado a pesar de las críticas, ¿no? De las críticas que tanto hacemos los pedagogos críticos en teorías en las que me enrolo, ¿no? Digo, a esta escuela de la reproducción, a esta escuela que reproduce desigualdades, pero también a esta escuela que en este momento estamos extrañando. Y estamos extrañando porque sabemos que es el lugar de lo común, ¿no? En palabras de Simons y Mancherein, en una obra hermosa que tienen, que es La defensa de la escuela allá en el 2014, hablaban ya de esto de reinventar la escuela, ¿no? ¿Y por qué prefiero hablar, del mismo modo que lo hacen ellos, de la reinvención de la escuela? Porque esta pandemia nos deja la posibilidad de cuestiones como repensar, revisar, rediseñar, digo, pero siempre estos revisar, repensar y rediseñar tienen que ver con algo que ya estaba y como que hay que mejorar. Claro que hay que mejorar, pero acá tenemos la gran posibilidad. Este vacío que nos dejó el no ir al edificio escolar, porque después podemos pensar lo que implica la escuela, ¿no? Este vacío que nos dejó el no ir al edificio escolar, lo tenemos que llenar y lo tenemos que llenar con algo nuevo, ¿no? Por eso prefiero hablar de reinventar, tenemos que reinventar. ¿Y qué mejor para reinventar esa escuela que se viene que reinventarla en torno a la educación sexual integral, ¿no? Que es el gran debate contemporáneo y es el lugar desde donde esta escuela se vuelve el espacio de lo público y el espacio de lo común. No hay tanto tiempo para avanzarlo. Seguramente en pocos meses o unos meses estaremos otra vez en la escuela. Y en cada uno de nosotros existe esta fantasía de pensar cómo va a ser esa escuela. Bueno, esta es nuestra gran oportunidad. Es el gran desafío que tenemos. Esa escuela que... ¿Por qué la ESI se hace importante en esta nueva escuela o en esta reinvención de la escuela, ¿no? Porque justamente la escuela es la que pone en suspensión un orden natural, ¿no? O sea, saca a los pibes y las pibas del contexto cotidiano y les propone y les brinda un espacio común. Un espacio del intercambio, un espacio del encuentro con el otro, un espacio del lazo, como muchos nos gusta decir. Porque también es el lugar de la democratización del tiempo libre, ¿no? Ese tiempo libre para lo que fue creada la escuela. Porque la escuela no fue creada para llenarla de contenidos y de materia. Digo, en la Grecia, en la Grecia antigua, las formas escolares tenían que ver justamente con el lugar del tiempo libre, ¿no? El lugar donde tanto los pibes y las pibas y los adolescentes tenían un espacio diferente a la fuera. Y esto, la ESI, es fundamental, digo, en este espacio que la escuela puede brindar. Porque es un espacio separado de la fuera. Un espacio, si se quiere, neutral. Un espacio donde uno se puede encontrar consigo mismo, digo, y además con un otro que me ayuda a pensar. Ese otro, ese maestro, ese hacedor de ESI, que es el que día a día nos está acompañando. Por otro lado, la ESI también, en este espacio de suspensión, en esta nueva escuela que estamos pensando, en esta nueva escuela que va más allá del contenido escolar, se transforma en un derecho, ¿no? Se transforma en un derecho por ser un bien común y por ser algo que nos iguala. La escuela justamente es el espacio que nos iguala, ¿no? Y que nos da las mismas oportunidades. A la vez, también, el espacio de lo escolar y el espacio de nuestros profesores, nuestras profesoras, nuestros maestros, maestras, es el espacio que nos invita a rascarnos un poquito a la cabeza, a pensar. Es aquel espacio que nos deja, Adrián, ¿nos escuchás bien? Hola, hola. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se cortó unos minutitos últimos. Ah, bueno. Me gustaría pensar... ¿Se escucha bien? No, ahí se vuelve a entrecortar un poquito. Me escucharon. Díganme alguna. A ver, levanta. Te escuchamos por momentos y por momentos no te escuchamos. Ajá. Creo que la ESI es el espacio, o la escuela es el espacio propicio donde la ESI a los docentes y a estudiantes a pensar juntos, ¿no? Nos invita a creer justamente en uno mismo, nos invita a esto que decía, a rascarnos la cabeza, ¿no? A pensar y decir, bueno, a ver, me está pasando esto porque hay alguien que me está diciendo algo, o me está invitando a pensar en otra cosa, independientemente de la materia o de la asignatura o como la podamos llegar a reinventar esa escuela. Un lugar que... ¿Se escucha ahora, sí? ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Bien, 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 bien. Perfecto, sí, sí, sí. Un lugar que no se puede reemplazar, ¿no? Los pibes, fíjense que los pibes de hoy, hoy, no los pibes de hoy, ¿no? No quieren que el padre o la madre o alguien de su familia o con quien vivan con ellos hagan o tengan el rol de maestros. El maestro está en la escuela, la profesora está en la escuela, la profesora es ese lugar, y el profesor y la escuela es ese lugar diferente al de la familia. Por eso cambian en muchos casos los ritmos, ¿no? Hoy los pibes y las pibas viven de noche porque es el espacio que ellos no estaban en su casa. Digo, estaban en la escuela. Digo, a ver, pensémoslo en este lugar. Y entonces el resto de la familia vive de día y duerme de noche, y el adolescente o el joven generalmente toma la noche como ese espacio de lo propio. Ese espacio de lo propio es el espacio que le tenemos que brindar en la escuela. Ese es el espacio. A veces uno se pregunta, ¿por qué siguen los pibes eligiendo ir a la escuela? Siguen eligiendo ir a la escuela justamente porque es el espacio para ellos. Y obviamente que lo tenemos que mejorar y esta es nuestra oportunidad de reinventarlo, ¿no? El tiempo fuera de la familia. En una sociedad despiadada como la que estamos viviendo para los jóvenes, también la escuela se transforma en el lugar donde se piensa que el otro es capaz. Que todos somos capaces de algo, ¿no? Y en este espacio donde pensamos que todos somos capaces de algo, también la ESI hace su mella, hace su efecto, ¿no? Su efecto, si se quiere, y en el buen sentido, igualador. Igualador, igualador de posibilidades y de equidades y de respeto por el otro, ¿no? Y acá, bueno, podemos hablar de cuántas construcciones están empezando a favorecer y a lograr desde las distintas jurisdicciones y aún desde la Ciudad de Buenos Aires. Digo, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, y ya para ir terminando, porque sé que el tiempo es tirano en las redes, más todavía, ¿no? Me parece que en la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 2018, donde acá tanto Mabel Bianco como Laura González Velasco y muchas mujeres que seguramente están acá formando el Parlamento de Mujeres y la Mesa de Mujeres en la Legislatura, se reunieron y dijeron en el 2018 algo hay que hacer con la ESI en la Ciudad de Buenos Aires. Y desde esta Mesa de Mujeres, que también participaron algunos varones, muchas de ellas queridas amigas, salió la idea, la genial idea, más allá de que yo estoy en el cargo o no, digo, la genial idea de promover y de proponerle al Ministerio de Educación y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la creación de una coordinación ESI. ¿Para qué? Para visibilizar todas estas cosas de las que estoy hablando, digo, que se hacían en la escuela sin ley, digo, porque los que somos maestros y profesores desde hace muchos años hacíamos ESI sin ley y nos exponíamos también a cuestiones de hasta cuestionamientos sociales y políticos por el hecho de hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pide esta comisión a través de un documento de educar para decidir? Le pide un compromiso al Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, la Mesa estuvo coordinada por Diana Mafía, le pide un compromiso a la Ciudad de Buenos Aires respecto de la creación de una coordinación ESI, que sea la encargada un poco de motorizar, de visibilizar, de instalar más espacios de capacitación, de coordinar acciones que ya se venían haciendo, entre otras de las funciones que tiene la coordinación, que está a mi cargo, de designar referentes ESI en las escuelas, la resolución 340 de la Nación, que pide un referente, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos, o intentamos, dentro de lo posible, hicimos un montón, en el 2019, por ser el primer año, este año nos quedaba pendiente varios temas, uno de ellos importante, que era la participación de los estudiantes, de educación media y técnica, obviamente, respecto de la conformación de equipos de estudiantes referentes ESI, pero aún en el marco de la pandemia, digo, y esto es una gran alegría, y lo celebro, y como digo yo, lo que los docentes no entramos, las docentes no entramos por la puerta, los pibes lo entran por la ventana, los pibes y las pibas entran por la ventana, y es un placer, hoy, recorrer diferentes zooms, y ver cómo los pibes y las pibas se convocan alrededor de la ESI, alrededor de temas de género, alrededor de temas de violencia contra la mujer, alrededor de temas como puede ser la interrupción legal del embarazo, digo, todos temas que, para nosotros todavía eran momentos de construcción para el 2020, y que los fuimos y lo estamos haciendo de la mejor forma que podamos, y fundamentalmente motorizando estas cuestiones. Bueno, después seguramente Miranda les contará de la capacitación docente, que se está haciendo también, con los recursos que tenemos, y bueno, y por otro lado, destacar las prácticas exitosas, tuvimos el año pasado una jornada de intercambio de experiencias pedagógicas ESI, donde participó la ciudad de Buenos Aires en su totalidad, quiero aclarar que cuando hablo de ESI en la ciudad de Buenos Aires estoy hablando de gestión estatal y de gestión privada, que también tienen muy, muy buenos trabajos y muy buenas intenciones de trabajo en la ESI. conformamos un grupo de referentes, tantos de escuelas estatales, de gestión estatal como de gestión privada, y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo, y seguramente tenemos que hacer mucho más, tenemos que lograr ampliar los postítulos, tenemos que lograr llegar a más docentes, digo, bueno, es el camino que nos estamos trazando y esperemos que lo podamos resolver, pero siempre en el marco de la escuela, por eso los invito, y las invito a pensar, y a reinventar juntes esta nueva escuela donde la ESI cobraría un rol fundamental. Bueno, muchas gracias, un placer, un placer estar realmente acá. Muchas gracias. Si habrá preguntas, o cómo organizarán ustedes los coordinadores en la jornada. Sí, hay preguntas, las que se pueden hacer por Zoom, a Pregunta Sofía, y también las preguntas de la gente que nos está viendo por YouTube, que también nos va a ir llegando. Bueno, ahora sí, también para darnos una apertura, está presente la legisladora Laura Velasco, ella es licenciada y profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires, maestra y educadora popular, y bueno, como dije antes, legisladora porteña de Somos en el Frente de Todos. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. No sé si se escucha bien ahí. Perfecto, sí. Bueno, me alegro. Bueno, agradecer la participación en el espacio y a mi compañera de comisión, Manuela Torte, por haberme invitado a la apertura de este panel que organizó. Ella es vicepresidenta de la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, que a mí me ha tocado presidir. Y bueno, creo que en este sentido el panel que hoy se presenta es muy interesante para poder incorporar dentro de estos ciclos que estamos haciendo en la legislatura en relación con la niñez y la adolescencia, la temática de la educación sexual integral. En relación con esto, bueno, también agradecer y compartir la apertura con Adrián Mazudia, que bueno, que es el coordinador del programa ESI de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, por supuesto de los panelistas que están presentes. ¿Se escucha bien? ¿Hola? Sí, sí, se escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, estaba, estoy con un delay, por eso consulto. Bueno, en relación con la ESI, ¿no? El otro día justamente con alguien que va a estar acá compartiendo también, Leandro Kahn, de la Fundación Huésped, decía él, en broma, que el año que viene le vamos a festejar a la ESI el cumpleaños de 15. En verdad, sí, ya estamos a 15 años de la educación sexual integral como ley en la Argentina, como derecho social a la educación hecho ley. esta ley tan querida que es la ley 26150 en el plano nacional y la 2110 en la ciudad de Buenos Aires y que, como todos sabemos, es la que plantea que la ESI se tenga que llevar adelante en todo el país, en todas las provincias y en la ciudad de Buenos Aires de manera obligatoria en todos los niveles desde la educación inicial pasando por el primario y el secundario hasta el terciario y también con una perspectiva transversal, es decir, en el conjunto de las materias y de manera integral de modo tal de poder justamente abarcar un conjunto de contenidos y que no sea restringida a una mirada biologicista como tal vez tradicionalmente se empezó a incorporar en la currícula. Ustedes saben que en el 2008 ya salen los contenidos curriculares para la ESI, existe el programa nacional desde ese momento y la verdad es que es una tarea ardua, ha sido una tarea ardua poder empujar el tratamiento de la ESI justamente porque tiene esta característica de transversalidad que implica la capacitación y la formación del conjunto de los docentes. Ustedes saben que la mayoría salvo las últimas camadas que ya incorporaron en la reforma de los programas de formación docente de base la formación a través de talleres en educación sexual integral, quienes nos formamos como docentes en las cortes anteriores no tuvimos esa formación de base con lo cual allí es indispensable el que se lleven adelante instancias de formación postítulo en el caso de la ciudad de Buenos Aires está el postítulo del instituto Joaquín B. González está también el de la escuela de maestros actualmente existe una diplomatura también en la facultad de filosofía y letras bueno hay cursos por supuesto también y hay muchísimas docentes muchísimas docentes que han ido buscando esa manera de complementar su formación para poder empoderarse en las instituciones educativas y hacer parte a la ESI del proyecto pedagógico institucional por supuesto que también ha sido bueno muchos docentes y muchas docentes yo integro en la ciudad de Buenos Aires el frente por la ESI un frente plural han ido buscando desde instancias también gremiales pedagógicas ¿no? agrupaciones del feminismo de la comunidad LGTBIQ+, bueno han buscado en esas instancias espacios de formación o hemos impulsado a hacerlo colectivamente y también es importante decir que en el caso del conjunto de nuestro país fue muy significativo el que en el 2015 tuviéramos el ni un a menos ¿no? o sea la masividad de esta movilización con un componente intergeneracional pero con un componente juvenil muy fuerte diciendo basta a los femicidios y a todas las formas de violencia de género impulsó también la ESI y de hecho en el 2017 en el caso de la ciudad de Buenos Aires fueron las los les estudiantes secundarios quienes dijeron que haya protocolo contra la violencia de género en las escuelas como justamente un mecanismo no solo del punitivo sino también y de seguimiento y atención de casos sino también preventivo de formación bueno en el medio tuvimos la ley justamente ¿no? después del ni una menos la ley 27.234 que plantea jornadas obligatorias con eje en violencia de género para el ni una menos reforzando la ESI este contenido de la ESI y en el 2017 decía fueron estudiantes secundarios que dijeron que haya protocolo contra la violencia de género en las escuelas y que se aplique la ESI ¿no? exigieron más aplicación de la ESI en aquel momento yo en el 2016 había sido parte de una investigación que habíamos recabado que los jóvenes que habían cursado sus estudios secundarios durante el tiempo de vigencia de la ley sin embargo habían tenido solamente dos horas al año de ESI y que casi todos los contenidos habían sido vinculados al aparato reproductor y a algunos el conocimiento de los anticonceptivos es decir que otras temáticas como diversidad sexual como la prevención de la violencia de género como la prevención de formas de abuso y acoso etcétera bueno el promover la igualdad de derechos entre los géneros etcétera no habían sido abordados según su percepción ya en el 2018 y 2019 que volvemos a hacer esas investigaciones cambia notoriamente si bien seguimos estando en entre 5 y 10 horas anuales lo cual prácticamente en la ciudad de Buenos Aires se restringe a las jornadas obligatorias que son bienvenidas pero tiene que ser el piso y no el techo sin embargo en términos de contenidos se empiezan a abordar mucho más otros temas decíamos por ejemplo la diversidad la prevención de la violencia de género y esto no es caso porque además del ni un a menos del 2015 tuvimos además en el 2018 un debate muy amplio en relación con al que citaba recién Adrián en relación con el derecho al aborto legal seguro y gratuito en el Congreso que no por casualidad empieza la consigna de la campaña educación sexual integral para decidir y por cierto que mucho se habló en el Congreso Nacional a mí me tocó ir a una de las jornadas y tener una intervención en diputados y allí por supuesto se habló mucho de la ESI inclusive lo hicieron muchas estudiantes secundarias una de ellas actualmente mi compañera en la Cámara o sea mi compañera hoy como legisladora la más joven legisladora Ofelia Fernández y decir también que justamente ¿no? estábamos hablando de esos años 2018 se organiza esta jornada de la que como decía Adrián surge la coordinación de ESI en la Ciudad de Buenos Aires porque se convocó desde la Comisión de Educación de la Legislatura Porteña en ese momento presidía Maximiliano Ferraro y desde el Ministerio de Educación coordinado por Diana Mafía una mesa con distintas especialistas éramos unas 10 personas especialistas de ESI que fuimos convocadas para poder aportar respecto de cómo observábamos la aplicación de la educación sexual integral en la ciudad y qué faltaba y justamente varias lo que hacíamos era intervenir en sentido de que hubiese una coordinación que hubiese un programa que hubiese presupuesto para llevar adelante las acciones de manera coordinada y también que teníamos que avanzar en referentes docentes estudiantiles en las escuelas y que a su vez era muy importante también trabajar con la comunidad con promotoras de géneros y diversidades de los barrios que permitieran ese intercambio también con las familias y en el llevar adelante también instancias de talleres de modo tal que se perdiera el miedo a la ESI que a veces algunos sectores antiderechos instalan y que en definitiva es fundamental porque sabemos que inclusive en situaciones muy difíciles como pueden ser las situaciones de abusos intrafamiliares es la escuela la que puede detectar situaciones y la que puede promover que nadie haga con nuestro cuerpo lo que no queremos pero además de pensar siempre en la ESI en ese lugar de alguna manera preventivo nos parece que tenemos que trabajar también una mirada de la ESI desde el deseo desde el placer desde esta posibilidad de ser más libres y de tener relaciones más igualitarias también entre los géneros que es en definitiva lo que apunta a una mirada más feliz que podamos ir construyendo como sociedad yo creo que esto también es muy importante en el abordaje y bueno decir también que hoy durante la pandemia estamos trabajando en la legislatura porteña en varios proyectos hemos ido queriendo atravesar de alguna manera la ESI por este tiempo de emergencia sanitaria de modo tal que no se restrinja porque sabemos que es muy difícil dar clase cuando muchas veces no están los dispositivos o no está el acceso a internet en las familias entonces la ESI de este se puede caer ¿no? se puede se puede caer puede ser una una de las de las cuestiones que se pierdan en este tiempo y por eso nos pareció tan importante reforzar que se siga con la formación docente por suerte bueno salió la resolución para la continuidad de la corte 2020 de los títulos Joaquín González eso lo logramos que se pueda continuar no solamente con las jornadas obligatorias sino con la ESI transversal en las materias muy importante poder sostener esto inclusive planteamos porque llegaron algunos contenidos prioritarios para la ESI para el secundario que justamente olvidaban en el nivel secundario incorporar prevención de violencia de género así que llamamos la atención sobre esto con un proyecto fundamental porque además sabemos que en la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio la situación de violencia de género puede ser es la pandemia dentro de la pandemia y se agudizan estas situaciones cuando una mujer está viviendo con un agresor entonces no por nada se han duplicado en este tiempo los llamados de auxilio a la línea 144 en la Ciudad de Buenos Aires entonces muy importante fortalecer también este contenido de ESI por supuesto que todo lo que tiene que ver con la detección también de formas de abuso de acoso intrafamiliar es muy importante porque también son situaciones que se recruecen en este tiempo y es una de las cosas que más nos preocupa porque en la modalidad virtual no es lo mismo que en el vínculo más directo en las escuelas con los docentes con los grupos bueno la afectividad la cercanía es otra pero bueno es otro tema importante en relación con niñez y adolescencia que tenemos que reforzar y también todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud sexual y reproductiva garantizar el acceso a anticonceptivos acceso a ILE por supuesto el acceso a acompañamiento a mujeres o personas gestantes entonces allí tenemos toda una cantidad de temas en el caso de las personas LGTBIQ+, lo que es la continuidad de los tratamientos hormonales porque sabemos que hay procesos de transición que corre riesgo de vida una persona si deja interrumpido un tratamiento es decir todas estas cuestiones y por supuesto lo que es violencia de género ¿cierto? el que todas las mujeres sepan hoy que es una situación de fuerza mayor y esto les permite desplazarse están autorizadas y bueno tiene que ser una de las cuestiones que atendamos muchísimo porque como decíamos antes están en un momento de gran riesgo todos estos temas son educación sexual integral los tenemos que seguir garantizando durante esta situación de pandemia pero además en la post pandemia o como dicen varios y varias ahora ya en los tiempos en que vivamos con pandemia porque estamos seguramente construyendo una nueva normalidad pero esa nueva normalidad tiene que ser una normalidad distinta de aquella normalidad en la que venimos porque tenemos que construirla de manera más igualitaria y sin duda la ESI va a ser clave para esos cambios culturales que tenemos que caminar como sociedad así que bueno no me quiero defender más porque creo que ya hablé demasiado y bueno nuevamente agradecer gracias Laura bueno ahora sí vamos a comenzar con nuestros expositores del día de la fecha comenzamos con Mabel Bianco ella es médica feminista posee un máster en salud pública y es especialista en epidemiología creó y dirigió el programa mujer salud y desarrollo en el ministerio de salud y acción social de la nación entre 1984 y 1989 en 1989 fundó la fundación para estudio e investigación de la mujer FAME una ONG dedicada a investigar capacitar y promover la igualdad de las mujeres Mabel bienvenida bueno muchas gracias buenas tardes y bueno es muy buena esta posibilidad de hablar de un tema que nos sigue preocupando y ese es el problema tenemos que seguir preocupándonos porque todavía falta mucho en educación sexual y eso lo quiero decir lo quiero recordar y quiero que este nos tengamos mucha conciencia de que todo lo que se avanzó no es suficiente que todavía falta mucho y esto no es porque perdón perdón gracias este y esto lo quiero decir porque a veces creemos que bueno que ya llegamos porque si tenemos la la lucha por la ley ustedes saben que fue muy grande y en la ciudad de Buenos Aires fue muy grande y muy difícil y si no hubiéramos tenido un ministro que se plantó y dijo o la sacamos en acuerdo con la legislatura o la saca el ministerio no hubiéramos tenido la ley la verdad porque se seguía dando vuelta este como soy histórica tengo muy en claro y la memoria muy clara de todo lo que nos significó esto después conseguimos la nacional que vino después pero nosotros todavía y eso es algo que me preocupa en la ciudad estamos lejos de tenerla plenamente implementada y ahí por ejemplo nosotros tuvimos esa reunión muy interesante que aquí se dijo que me parece que fue una de las buenas oportunidades el año pasado cuando Maximiliano y la comisión de educación nos citaron a esas tres reuniones fueron pero tres reuniones muy productivas la verdad es este hay que decir que fueron muy bien guiadas y muy buen aprovechados los tiempos porque era una comisión grande y se pudo haber dilatado en algo interminable y llegamos a ese acuerdo con tres tipos de de recomendaciones que se estaban dirigidas a a las autoridades desde el jefe de gobierno y el ministerio a la comisión y también a la comunidad y a los padres es cierto se nombró la persona responsable y estamos contentos pero no hemos visto un desarrollo de todas las actividades que se querían y se esperaban y que esperamos que se cumplan está bien en el medio llegó el COVID pero algo que nos preocupa es que el COVID significó y eso es algo que no nos podemos perdonar y no es cuestión de empezar después hay que empezar ya discúlpenme estamos en pleno COVID vamos a seguir con COVID pero independientemente de eso no se retomaron las clases de educación sexual integral con la fuerza que necesitábamos por lo que nos dicen los adolescentes en nuestro contacto a través de la red nacional de adolescentes y jóvenes por la salud sexual y las distintas actividades que hacemos más del 50% alrededor del 54% en nuestra estadística que no es una estadística universal pero comprende adolescentes y jóvenes escolarizados de 12 provincias del país no de todo el país solamente el 46% recibió clases de educación sexual integral esto es hasta principios de junio de este año y ahí viene un problema que es el problema de que bueno teníamos en este momento una necesidad urgente porque algo que nos venían diciendo y que nos siguen diciendo todavía las chicas y los chicos a través de los grupos de la red es que tuvieron que dejar o suspender el consumo de métodos anticonceptivos y ahora bueno algunas los han retomado gracias a que por la presión que se hizo y que tengo que decir que tuve el apoyo en el ministerio de salud que hasta me invitaron a que protestara en un día y lo dijera en las sesiones que hace la secretaria Villotti del estado de la pandemia que dijera la necesidad de los jóvenes lo que nos decían los jóvenes porque no se entendía que esto era un servicio esencial y que por lo tanto no se los podía impedir circular por eso y muchas de los chicos y chicas cuando querían ir y salieron de sus casas para pedir métodos anticonceptivos lo más lo más frecuente que pedían era preservativo pero porque no lo podían comprar querían ir o a la salita que iban siempre a buscarlos y como estaban muchas de ellas cerradas tuvieron que irse hasta los hospitales y les decían o los paraban en la calle diciéndolo eso no es importante tenés que volverte y los hacían devolver a la casa bueno se entendió que es esencial se dijo se publicó pero así todo todavía tenemos algunos algunas denuncias de que de repente se para a estos jóvenes y chicas y chicos que están saliendo a buscar estos métodos lo que parece que estuviera mejor es que en los servicios de salud ya en la puerta sobre todo en los hospitales ya no los paran los dejan entrar y en esto creo que tiene que ver que por lo menos en la ciudad de buenos aires el programa la coordinación de salud sexual y reproductiva y sida ha desarrollado mucha tarea y entonces ya se conoce pero todavía en algunos otros lugares donde las policías locales son las que están frenando esa entrada controlando digamos pero frenan esto porque no entienden que esto es un servicio esencial entonces ahí tenemos un campo en el cual desperdiciamos este momento tan importante del COVID para hablar de educación sexual integral porque la educación sexual integral nos interesa que apunte sobre todo al cambio de los roles estereotipados ustedes saben que lo biológico se podía aprender no era un problema aquí lo que nosotros necesitábamos era que se trabajaran los conceptos que tienen que ver y que son importantes en relación a qué es ser hombre qué es ser mujer cómo se entiende el ejercicio de la sexualidad cómo se dan los vínculos en las relaciones sexuales y cómo se deben no solamente proteger para que no haya infecciones enfermedades embarazos no deseados sino sobre todo para poder ejercerlos libremente y en una forma que sea placentera porque nosotros necesitamos necesitamos con mucho énfasis el derecho de las chicas los chicos los chiques al placer y muchas veces vemos que en toda esta erotización que ha venido existiendo y que el consumismo ha llevado a que sean los adolescentes un grupo privilegiado para vender y entonces está todo erotizado alrededor de ellos para el consumismo pero eso no habla del placer habla de consumar hechos que son la penetración o el vínculo de la relación sexual pero del placer no se habla y eso es de lo que tenemos que hablar y eso es lo que también tiene que hablar la escuela y ahí eso no es solamente de la profesora de biología y este es uno de los problemas como recién decía Laura la transversalidad que nosotros estamos encantadas con ella sin embargo la transversalidad tiene problemas porque no se puede no se puede conseguir digamos que otras materias y que se pueda incorporar en todas las materias y la verdad que necesitamos necesitamos que sí que en lógica en matemáticas en geografía se dé conocimientos se incluya y además el mayor problema que tenemos es que los docentes enseñan también por sus conductas y ahí viene lo más delicado que las capacitaciones no necesariamente llegan a revisar o permitir a los docentes que revisen sus conductas y a entenderlas y a poder mejorar así como las hacen llegar no por la palabra sino por lo que uno hace y cómo se comporta todos los días y esto es más importante entonces esto creo que es una cosa que nosotros necesitamos y como decían recién la escuela tiene un rol y es un rol fundamental se le reconoce por parte de los chicos no todas las familias todavía lo reconocen ustedes saben que tenemos esa lucha pero tenemos la ley y eso se tiene que hacer valorar y los adolescentes los chicos y chicas lo piden y saben que es la escuela y ahí empezamos porque esto tiene que llegar a que las maestras jardineras tienen que ser una de las principales destinatarias de la capacitación de ESI porque ahí tenemos nada más ni nada menos que la enseñanza no meramente en las partes del cuerpo que es muy importante pero de lo que es el respeto a que no hagan en mi cuerpo lo que yo no quiero y eso es fundamental eso es algo que me parece clave y que hablamos del abuso sexual en la infancia es muy importante ustedes saben que tenemos datos de que una de cada cinco niñas menores de 18 años en su vida ha sufrido un abuso sexual en la infancia en nuestro país estos son datos de UNICEF bueno esto exige una escuela que alerte sobre esto y eso no es en el secundario es en el preescolar y ahí necesitamos maestras jardineras que no les tiembla el pulso y se animen a hablar de esto porque es hablar de las cosas no solamente biológicas de nuestro cuerpo sino sobre todo psicológicas y sociales y darle a las niñas y a los niños la capacidad de poder desandar eso que les hacen esa maraña en que las atan los abusadores que les generan ese compromiso afectivo para después entonces abusar y que mantengan ese silencio eso es algo que necesitamos romperlo y esto es algo que en la pandemia nadie casi se ocupó discúlpenme que lo diga así pero lo he venido diciendo la secretaría de niñez no se ha ocupado suficientemente de esto y esto es una cosa que está ahí el 137 ha recibido más un 27% más de consultas y eso que no son de los niños porque los niños no llaman al 137 los niños se bancan y lo más que hacen es hablar con algún adulto y en cuanto ven que ese adulto pone cara aunque no les diga nada de que no les cree se callan la boca y nunca más hablan hasta que después muchos años después lo pueden romper entonces estos son el tema los temas delicados que tiene la educación sexual integral que no alcanzan con un taller para los docentes es un trabajo permanente es un trabajo de ayudar de estar de decir de dar pautas y de entender de entender que esta es una cosa clave y que nadie nació aprendiendo los padres no saben los docentes no saben pero los chicos están en el medio y ahí es donde nosotros tenemos que estar metidas y tratando de plantear yo por eso no soy muy conformista creo que se han hecho muchas cosas pero creo que falta mucho y digo por eso que ahora es en este momento antes de que termine este confinamiento que no sabemos cuándo termina y cómo termina porque ustedes vieron que cada vez mis colegas epidemiólogos cada vez siguen diciendo bueno un poco más nunca se sabe cuándo termina y esto es en el mundo y es porque con esta con este virus no se tiene una información clara ni inclusive ahora se sabe si realmente las personas que se infectan desarrollan una inmunidad para toda la vida o no y como se ven las reinfecciones es peor entonces esto de estar en este momento no podemos esperar a que termine tenemos que empezar ya a actuar y ese ya actuar es trabajar con los docentes la otra cosa es también aprovechar mecanismos que hay de capacitación y entender que ojo porque la capacitación virtual ya no solamente para ESI llega por el teléfono incluso en la ciudad de Buenos Aires no llega por estos medios como los que estamos usando nosotros no todos los chicos tienen tablet y tienen computadoras y si las tienen a veces no tienen internet en la casa y muchas veces lo tienen que compartir incluso el teléfono con sus padres porque no hay otro entonces esto tiene que ser usando los mecanismos que tenemos y ahí tenemos que esforzarnos en que esto llegue y en que esto no esperemos más tiene que llegar y tiene que llegar a todos los niveles yo no sé cómo está y ahí sí tengo que decirles porque nuestra red es de adolescentes no es de niños de preescolar y tampoco de los primeros participan de los primeros años de la primaria entonces no sabemos muy bien qué pasa ahí pero en las en los años ya sexto y séptimo del primario y los los del secundario muy poca y los chicos lo están pidiendo y lo están necesitando así que tenemos que empezar ya y para futuro este la capacitación pensarla como continua primero no acaba nunca segundo llegada a este lugar interno del docente que es cómo es su conducta frente a estos temas y esto tenemos que saber que esto se tarda y se va y se viene entonces hay que dar tiempo y la otra cosa que en nuestra experiencia en lo que hemos trabajado en colegios es la persistencia del apoyo a los colegios no es cuestión de ir tocar dar el curso e irse sino es seguir hablando viendo trabajando con las asesorías pedagógicas viendo qué pasa cómo está estando alerta a los a los detalles a lo que les preguntan entonces nuestra experiencia es que los docentes nos dicen bueno queremos hacer clases acompañadas pero después queremos poder tenerlos como consulta en casos de temas que nosotros no sabemos a veces nosotros tampoco sabemos pero bueno sabemos un poquito más y juntos lo buscamos y esto me parece bueno y lo otro es hablar con los padres hay una iniciativa muy buena que se congeló nosotros participamos el año pasado de esta escuela de padres que era sobre todo para el curso inicial y para los cursos primarios y que fue útil sobre todo participaron muchos de los cursos iniciales fue muy útil para transmitirle a los padres que es esto de la educación sexual integral en el nivel inicial y para que entendieran esto y para que también ellos se interesaran y pudieran estar junto al docente participando en esto lamentablemente el COVID suspendió esto bueno este es una pena porque creo que de alguna manera se podría estar aprovechando el que la escuela está activa y que sigue teniendo contactos aunque sea por whatsapp con los padres el haber podido seguir dando estas charlas porque esto nos hubiera ayudado a que ahora que los padres y sobre todo las madres tienen la principal tarea de ayudar a los chicos las hubiera les hubiera fortalecido esto así que yo creo que tenemos mucho por hacer no sé cómo estamos en presupuesto pero necesitamos presupuesto necesitamos este trabajo de hormiga que es la capacitación y la asistencia permanente a los docentes a las familias y a los chicos en educación sexual en todos los niveles y creo que los cuadernillos que se han hecho que son muy importantes no incluyeron la parte de educación sexual pero tampoco se usaron los otros que teníamos de antes y este también es un reclamo así que yo creo que he dicho más reclamos que otras cosas ojalá tengan para decirme que algunos de estos reclamos ya no tienen lugar porque se han hecho pero bueno ojalá 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 podamos y veo que está Patricia la coordinadora de familias a la escuela y a lo mejor Patricia podemos retomar esta idea que fue muy interesante y muy útil y que ahora se podría hacer intentémoslo ustedes pueden llegar a buscar con las escuelas este mecanismo y creo que lo podríamos hacer bueno voy a parar aquí y espero que me puedan dar alguna buena noticia muchas gracias muchas gracias Mabel ahora sí es el turno de Leandro Khan nuestro próximo expositor él es licenciado en ciencia política de la UBA realizó la maestría en administración y políticas públicas en la universidad de San Andrés y es director ejecutivo de la fundación huésped donde anteriormente se desempeñó como director de comunicación y desarrollo institucional bienvenido Leandro muchas gracias gracias por la invitación a Manuela Torte y a bueno las presentaciones precedentes yo digamos me parece que Mabel y Laura y Eduardo ya mencionaron lo central me parece que estamos en un momento muy difícil muy especial en el marco de la pandemia de COVID y parte de lo que eso supone es que nuestras hijas y nuestros hijos están con nosotros las 24 horas del día y tengo dos hijos uno de 15 y uno de 12 y cada tanto trato de pensar que hubiera sido mi propia adolescencia teniendo que estar permanentemente en contacto con adultos y solo relacionarme virtualmente con mis amigas y con mis amigos y en ese sentido me parece que además el contexto en el que las noticias del COVID capturan nuestra atención a veces digamos solapa esta cuestión donde nuestros niños nuestras niñas adolescentes siguen creciendo y transitando las diferentes etapas de su sexualidad en este contexto ¿no? En un momento digamos como decimos a menudo la educación sexual es inevitable y no existe la posibilidad de no educar sexualmente y también educamos con lo que hacemos con lo que decimos y con lo que callamos o en este caso con lo que no incorporamos o con lo que nos cuesta muchas veces pensar de qué manera incorporar los aprendizajes vinculados a la educación sexual integral en este marco de educación virtual y en este en este periodo tan especial en el que nuestras chicas y nuestros chicos no están asistiendo físicamente a las aulas como bien se mencionó a partir de hay algún micrófono abierto escucho como un ruido no sé pero digo la educación sexual va mucho más allá de la genitalidad y es justamente este respeto al propio cuerpo y al de los demás a la la valoración de la diversidad buscar garantizar la equidad de género las diferentes formas de vivir la sexualidad en la adolescencia los embarazos no planificados las infecciones transmisión sexual todas esas cuestiones que preexisten a la ley y que muchas veces digamos cuando se quiere se busca atacar a la ley se olvida que justamente todas estas cuestiones ya existían previo a que tengamos una ley de educación sexual integral porque tiene que ver con la sexualidad y eso forma parte de nuestra vida desde niños y desde siempre y también sabemos que la diversidad es tan vieja como en la historia de la humanidad y que bueno lo mismo con la orientación sexual y la identidad de género y que ahí entonces la escuela creemos que es la mejor institución para abordar todos estos temas a partir del debate a partir de la información basada en la evidencia a partir del de poder compartir experiencias de disentir y de cómo se transmite digamos este disenso me parece que esto es algo fundamental por lo cual quienes creemos en la importancia de la educación sexual integral y del rol de la escuela como esto digamos para esto tenemos que tener en claro que justamente también es esta escuela en la escuela este espacio que como sociedad nos damos para conversar y para debatir inclusive en aquellas cuestiones que entendemos diferente pero esto de la escuela y esto si empieza a abrir alguna ventana de oportunidad en esta época reitero tan especial y tan difícil que estamos viviendo por la pandemia que es algo donde muchas veces me parece o por lo menos yo hago un meoculpa como para no tirarlo afuera pero creo que muchas veces hemos tratado de discutir el ataque que se le hace a la educación sexual integral buscando que sea la escuela el amo y señor único en donde se trabaja y se dirime la educación sexual integral perdiendo de vista que el aula es un lugar fundamental las y los docentes tienen un rol insoslayable las y los alumnos pero también directivos los preceptores auxiliares administrativos el equipo de salud de la zona y por supuesto las familias y en ese sentido esta integralidad de la ESI también está dada por ahí el otro día como decía Laura en un instagram live que hicimos porque ella es joven y organiza ese tipo de actividades pero conversábamos sobre cómo es importantísimo que todos podamos meternos con la educación sexual integral y que no perdamos de vista el rol que desde las diferentes roles que cada uno puede cumplir y que cumplen en su vida cotidiana puede trabajar con la educación sexual integral y entonces bueno pero qué pasa en este momento en este contexto que como Babel mencionaba generaba en muchos casos por ejemplo exponer a niñas y niños en situaciones de abuso sabiendo que no solamente una de cinco una en cinco chicas sufrió alguna situación sino que el 70% de los abusos son intrafamiliares entonces de qué manera como integrantes de la comunidad educativa podemos en este momento de educación virtualizada trabajar sobre estas cuestiones y entonces aprovechar actividades para indagar cómo es la convivencia en el aislamiento poder hablar sobre derechos y ESI para difundir la temática y eventualmente los lugares de ayuda tratar de trabajar no sin dificultad pero por lo menos intentarlo en el sentido de cómo este aislamiento puede eventualmente incrementar estas situaciones terribles que muchas veces vemos y que la ESI empezó a ser un vehículo para que puedan salir a la luz y de esa manera empezar a discontinuarse digamos esto que planteaba Mabel también vimos muy al principio si lo vemos por ahí desde una con una mirada un poco más alejada del día a día vemos que de alguna manera en pocos meses se rearmó mejor esta situación de no cercenar el derecho de las y los adolescentes a poder acceder por ejemplo a los métodos anticonceptivos pero al principio teníamos esta situación y seguramente en muchas localidades todavía sigue pasando porque es muy discrecional el tema del permiso no ni que hablar cuando además esto queda en manos de fuerzas policiales donde muchas veces se malentiende el rol para el que tienen que tener pero si veíamos esta situación en donde por un lado no se consultaba a los servicios de salud sexual y reproductiva en muchos casos no estaba ese servicio pero en otros estaba el servicio y las y los profesionales manifestaban que simplemente no recibían demanda entonces es importante también entender que toda consulta de educación sexual integral es una consulta perdón y todo el estrés al sistema que se le está poniendo producto de la pandemia de COVID pero no se olviden estas otras cuestiones de salud esto es algo que venimos hablando desde el principio es complejo pero no hay que dejar de mencionarlo porque si no vamos a poder controlar eventualmente mejor o peor la situación con el COVID pero vamos a tener algunas consecuencias indeseables en muchos otros temas de salud ni que hablar en temas de violencia de género de inequidad en el acceso a la salud sexual y reproductiva embarazos no intencionales abusos etcétera bueno pero entonces volviendo a de qué manera en este momento de virtualidad y de y de convivencia forzada 24 por 7 entre padres hijas padres madres hijos hijas de qué manera podemos abordar la ESI y bueno y en este sentido pensar en que como siempre decimos la ESI no es una charla la ESI son distintos momentos en los que cualquier disparador una pregunta un comentario puede introducir la conversación entender que cada vínculo tiene sus tiempos y respetarlos para generar esta esta conversación y sobre todo y esto es algo que tiene que también digamos sucede en las en las aulas sociales y puede y debe y seguramente suceda tanto en los momentos de educación virtual como en nuestros roles como madres y como padres es estar disponibles para preparados para la sorpresa es decir nadie tiene todas las respuestas nunca nadie va a tener todas las respuestas en todas las situaciones creo que todos aquellos que defendemos y militamos la importancia de la educación sexual integral habremos sido en algún momento interpelados de una manera en la que en algún momento en la que nos quedamos sin respuestas pero no no tener todas las respuestas no nos tiene que inhibir de poder recibir y escuchar todas las preguntas y me parece que esto es un punto fundamental donde las y los adultos muchas veces le tememos a no tener la respuesta y entonces evitamos las preguntas pero en ese sentido poder retomar las propias experiencias de vida y las dudas como para buscar juntos información mostrarse con predisposición a charlar con el tiempo y sin distracciones las consultas sobre las consultas que pueden que pueden surgir tomar disparadores como series o películas o noticias o memes o tendencias en redes sociales que puedan disparar actividades charlas insisto esto tanto desde el punto de vista de la educación en su formato virtual como en la relación que como padres y como madres como familias podemos tener con las y los adolescentes y con las y los niños también y entonces en este sentido no bajar línea no tratar de relacionarse a partir de las ideas de las emociones recuerdos inquietudes aprendizajes pero generar una conversación cercana y empática que se vaya de la clase magistral teórica y que pueda realmente convertirse en un diálogo a partir del cual puede generarse mejores conocimientos esto aplica también para la educación presencial en el sentido de que si nosotros circunscribimos la educación sexual solamente al aula y al momento de enseñanza bueno probablemente ese ambiente educativo y eso lo mencionaba Mabel y es muy importante que toda la comunidad educativa y toda la escuela viva la ESI porque así vamos a poder realmente ponerla en valor porque claramente es muy importante lo que sucede dentro del aula pero si cuando termina la clase en el momento de los recreos en el momento de la relación con otros cursos con otros docentes con personal no docente directivos etcétera nada de eso por ejemplo vinculado a los roles de género o algunas de las cuestiones que se mencionaban antes no aparecen puestas en valor en esa comunidad educativa de poco va a servir el trabajo que se puede hacer adentro del aula y en este momento además con lo virtual tan presente y como bien se mencionó al principio con estos muchas veces horarios corridos que tienen nuestras hijas y nuestros hijos en función del momento en el que pueden estar sin nosotros también que insisto no es poco y me parece que es importante que lo podamos tener analizado desde ese lugar pero así como no se nos ocurriría dejarlo solos en lugares públicos como un parque como un recital como un lugar con mucha gente donde no sabemos si van a estar seguros tenemos que también entender e incorporar la idea de que internet es un espacio público donde conviven cientos de millones de personas de todas las edades y con diversas intenciones y entonces es importante estar presentes en su vida online conocer a sus contactos partir de una confianza en los chicos y en las chicas pero sí conversar sobre la importancia de qué se comparte con quién se comparte cómo se comparte y estar obviamente muy atentos para detectar situaciones de vulneración así que yo coincido desde ya mucho con todo lo que se dijo y me parece que es fundamental entender que una mejor implementación de la ley de educación sexual integral nos posibilitará no solamente hablar más y mejor sobre la sexualidad y todo lo que ello conlleva sino que también va a aportar muchísimo a nuestra experiencia en tantos sujetos de derechos la ESI construye ciudadanía y una mejor ESI lo que nos va a permitir es tener una mejor construcción de ciudadanía acabo de ver que estoy prácticamente oscuras así que espero no me había dado cuenta me voy a prender las luces para el momento de las preguntas se fue oscureciendo acá el asunto muchas gracias muchas gracias Leandro ahora por último es el turno de Miranda González Martín ella es licenciada en ciencias antropológicas egresada de la UBA coordinadora del equipo ESI de escuelas de maestros del ministerio de educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y capacitadora en el área sexual integral en profesorados de Cava profesora adjunta de la facultad de ciencias sociales de la UBA bienvenida Miranda bueno muchísimas gracias por el convite la verdad que con todas las excelentes exposiciones que te dejamos de escuchar nos escuchás vos no se escucha Miranda te empezamos escuchando bien pero se cortó no querés silenciarte y volverte a habilitar no no te escuchamos a ver lo voy a hacer yo ahí te mandé la solicitud para que reinicies tu audio no no te escuchamos no sé si querés salir y volver a entrar quizás esa sea una opción te esperamos unos minutitos no hay problema dale si querés salir si estaba leyendo los labios esperamos unos minutitos que se vuelva a sumar un poco no 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 Ahí ya se está uniendo. Miranda, ¿nos escuchás? ¿Hola? ¿Hola, hola? No, ahí te encontré, pero no te estamos escuchando. ¿Querés conectarte con otro dispositivo? Quizás solo audio. ¿Quién es el audio? No, no te escuchamos. Yo creo que es el dispositivo, digamos. Si capaz te podés conectar con el celular o con... ¿Quién es el audio? ¿Quién es el audio? ¿Quién es el audio? ¿Quién es el audio? Ahí te estamos Dando entrada con el iPad A ver si ahora Dejo el audio ahí Yo estoy igual que vos, no te das problema Sepan que lo probamos al principio Les decía que con todo lo que ya compartieron Quienes me precedieron Me van a quedar pocas cosas para aportar Aprovechamos esto que sucedió para descontracturar un poco Primero Me parecía muy importante traer algunas cuestiones Que mencionaban recién Mabel y Leandro Acerca de la situación de aislamiento Que estamos transitando Y los problemas específicos Que esto trae Por ejemplo con varias compañeras Activistas de distintos espacios Venimos viendo con mucha preocupación La cantidad de embarazos No deseados que se está cobrando esta pandemia Y en especial de embarazos de niñas Y por esto me parecía también importante celebrar Que hace poquititos días Se ha vuelto legal la interrupción legal del embarazo Con su protocolo en la ciudad de Buenos Aires Esto me parece que merece una mención Porque habilita también a las escuelas a trabajar de otra manera Así que esto me parecía importante señalarlo También que traía Mabel Me parecía muy importante El lugar de Que ahora en un ratito lo voy a retomar Del placer Por la potencialidad política Que tiene el placer también Me parece que esto es algo que Tenemos que pensar Y de Leandro también me interesaba Retomar esto de La ESI más allá del aula Y de la escuela ¿Cierto? Esto no quiere decir que No sea una responsabilidad fundamental De lo escolar Sino lo que quiere decir Es que hay determinados nudos Que están por detrás de la trama de la ESI Que es necesario que pensemos Con diferentes actores Y no solo con los actores escolares Con otro tipo de actores institucionales Y esto se vuelve condición sine qua non De poder seguir avanzando Con la educación sexual integral Así que bueno A partir de eso La situación pandémica Yo en estos meses Escuché un montón de especialistas Hablar de La educación En la virtualidad Yo sigo un poco en shock Aun cuando estoy obligada A pensar Digamos En el contexto de virtualidad Y no presencialidad En la educación Por mi rol de Profesora en la universidad En profesorado Mi rol de Coordinadora Del equipo de capacitación Docente de educación sexual integral En la escuela de maestros Entonces estoy teniendo Que pensarlo Pero también me voy cargando Cada vez de más interrogantes Que de certeza Y en esta breve exposición Voy a tratar de recuperar Algunos de esos interrogantes Que me colocó la pandemia Pero que también eran previos Y que se fueron trazando En el marco de capacitaciones Interrogantes que fuimos Construyendo y pensando Con equipos de supervisión Con equipos directivos Y sobre todo Con montones de docentes Muy comprometidas Y comprometidos Con la educación sexual integral Y un montón de interrogantes Porque así como la sexualidad Es un proceso abierto Al calor de diferentes contextos Históricos, políticos, etc. La educación sexual integral También es un camino Que vamos trazando Que se va tensando Y que lo hacemos recorriéndolo Que no va a haber ningún momento En que lleguemos Al punto, ¿no? Culmin en donde lo tengamos Todo súper claro Sino que siempre va a haber Nuevos desafíos Esto no es para Aminorar los desafíos Que hoy no estemos cumpliendo Para nada, digamos Parecía interesante En algunas cosas Puedo distrepar un poco Pero Mabel traía Algo muy importante Que es, bueno El tipo de recursos Que se están poniendo en juego Y la verdad que seguimos Muy faltas y faltos de recursos En materia de ESI En materia de capacitación Docente en general No solo de ESI Aun cuando Desde los pocos recursos Que tenemos Estamos haciendo Un montón de cosas Y pensando quizá Muy a tono De lo que planteaba Mabel Sobre todo en esto de No tanto las recetas Con las que vamos a trabajar Sino todo el trabajo previo Que tenemos que hacer Como adultas y adultos Que estamos en el campo De la educación Para poder empezar a pensar Que estamos trabajando ESI Pero bueno Más allá de eso ¿Cuáles son algunos De estas interrogantes Que me parecía importante Traer Y que me parece Que están por detrás De la educación sexual integral? A ver La educación sexual integral Está recuperando debates Muy profundos De muy larga data En nuestra sociedad Que tienen que ver Con ciudadanía sexual El lugar de lo privado Y el lugar del Estado En materia de sexualidad Y infancia Pero que estos debates Solo se volvieron Abarcables ¿No? En determinado momento histórico En donde quizá Toma más centralidad Algo que tiene que ver Con derechos más individuales Y particulares Y a veces un poquito En detrimento De una trama Más colectiva Y esto genera también Una serie de tensiones Pero también creo que La ESI No como papel de ley Sino en tanto Proceso político ¿No es cierto? En materia de libertades sexuales Puede desafiar Algo de esta cuestión Más individualista O particularista Y vamos a ir viendo Vamos a ir viendo ¿No? Con este Con este pasar del tiempo Si esto se logra A ver ¿Por qué digo esto? Porque Si tomamos a la ESI Como ley hecha Como papel Parte obviamente De un programa Preestablecido De un currículum Prescrito ¿No? De lo que debe darse En las escuelas Y por lo general Esto que debe darse En las escuelas Ha pensado mayormente En destinatarios Que reciben ¿No? Y bastante pasivamente Esto No tiene solo que ver Con la ESI La verdad es que En general Desde los currículums Educativos Hemos tendido a pensar Bastante pasivamente Al sujeto De la educación Pero a la vez Hay algo del debate Por detrás ¿No? De la ESI El debate Que la posibilitó Y que la sostiene Que es el reconocimiento De derechos El activismo feminista Etcétera Que coloca de fondo Un potencial crítico Increíble Y que hace posible Interpelar A la propia ley Y en este sentido También Aparecen Destinatarios Que se vuelven Demandantes Interpeladores Transformadores Transgresores ¿No? Y así Podemos pensar Que la ESI Puede ser una herramienta Una oportunidad Para interpelar Las escuelas Pero también En general La educación Y también En general La política Y me Me parecía Importante pensar ¿No? En relación A desafíos Pendientes Por un lado La centralidad De esto Del reconocimiento De niños Niñas Niñes Y adolescentes Como sujetos Plenos De derecho Y por otro lado También seguir Interrogándonos Un poco Sobre Nuestro Adultocentrismo Y sobre Cómo no nos No nos Bancamos Lo Lo que no es seguro Lo que no es cierto ¿No? Sobre lo que no tenemos Certezas Bueno Y A ver Pensando en esto De De los sujetos De derecho ¿No? Para comenzar Bueno La existencia De la ESI Misma Parte ¿No? De una Una responsabilidad Estatal Más allá De particularidades ¿No? De familia De comunidades Parte del reconocimiento De sujeto De derecho De estas personas Que transitan Las instituciones Educativas Y esto genera La verdad Una enorme tensión En lo que tiene que ver Con el reconocimiento De derechos universales Y particulares Una equivocación Que a veces Zanjamos Medio rápidamente ¿No? Planteando Bueno Es la ley Hay que cumplirla A mi modo De ver Zanjarlo De esa manera Es equivocado Me parece Que Que hay ahí Algunas cuestiones De estas tensiones A A recuperar ¿No? Porque Cuando planteamos De esta manera Bueno Lo universal Lo particular Etcétera Nos perdemos A este sujeto Central Les niñes Y adolescentes Y por eso Siempre Insistimos Con esto De que no hay Recetas A priori ¿Cierto? En las capacitaciones Constantemente Trabajamos esto Y tratamos De trabajar Con algunas herramientas Por ejemplo Desde el feminismo ¿No? Que nos pueden Permitir pensar En perspectivas Que bajan De ese universo De lo abstracto Que se sitúan Que contextualizan Las discusiones Las situaciones Y que ponen De manifiesto Las relaciones De poder Porque me parece Que cuando hablamos De ese También Estamos teniendo Que visibilizar Estas relaciones De poder Que por supuesto Atraviesan Nuestras relaciones Sexuadas Nuestras relaciones En la familia Pero también Nuestras relaciones Intergeneracionales Y también Las relaciones Entre docentes Y estudiantes Entonces Poder poner Esto de manifiesto Las relaciones De poder Y Pensar Las responsabilidades Éticas Creo que acá Hay una pregunta Interesante Que tiene que ver Con las responsabilidades Éticas Y en particular Para quienes somos Docentes Nuestras responsabilidades Éticas Desde nuestra Posición Docente Para poder Pensar Una ESI Que se ponga Al servicio Del cuidado Y el acompañamiento De quienes más Lo necesitan ¿Sí? Poder Pensar Más allá De Bueno Esto es lo que dice La ley Esto es lo que baja Un protocolo Poder estar Pensando Situadamente Quienes están En una situación De necesitar Nuestro acompañamiento De necesitar Nuestro cuidado Y hacernos preguntas Que parecen Imposibles ¿No? Que se yo Hay una pregunta Que sigue recorriendo Por ejemplo Las primarias Y que parece Que no la podemos Pronunciar Y que tiene que ver Con las niñas Madres Por ejemplo Eso Digo Siendo una preocupación Importantísima Siendo algo Que la sociedad Está debatiendo Se nos vuelve Impronunciable En las escuelas Bueno Sobre esto también Hay que hablar En las primarias También podemos pensar ¿No? Las responsabilidades Que implican En adultas En adultos El acompañamiento Este de niños Y adolescentes Pensando Cómo se pensan Autoridades También ¿No? Cómo aparece La tensión Entre la familia La escuela El sistema De salud Diferentes actores Que de una u otra manera Tienen injerencia En pensar Las niñezas ¿No? Desde ese lugar Me parece Que también Se coloca Una pregunta Por ejemplo ¿No? Cómo pensar Este cuidado Y si hay Alguna diferencia Entre los derechos De las niñez Adolescentes Y adultos Y a su vez Pensar Bueno ¿Qué es esto? Que aparece Escrito en el papel ¿Pero qué es En concreto Por ejemplo El cuidado parental? ¿Qué es en concreto La responsabilidad estatal? Sobre Estas son cosas Que por ahí Repetimos como clichés Pero que no nos hemos dado El espacio profundo Para pensarlas En este sentido Hace un rato Se hablaba un montón De la capacitación docente Yo por supuesto Voy a defender La capacitación docente Y voy a defender Que haya Muchos más recursos Para la capacitación docente Porque hay muchas colegas Que quieren trabajar Pero me parece Pero me parece que no solo Hay que tener capacitación docente Me parece que hay Otros espacios también Que se vuelven fundamentales Por ejemplo Las jornadas Para trabajar Entre colegas Ninguna capacitación docente Es suficiente Si como institución No estamos pudiendo Trabajar entre colegas Pensando colectivamente Pensando en común Y tampoco es suficiente Si no estamos pudiendo Tener también Los tiempos institucionales Y con esto quiero decir Pagos Para poder trabajar En red Con otros actores Institucionales Que también Entran en juego En el cuidado De las niñeces Con los actores Que tienen que ver Con los efectores De salud Con las defensorías Me parece que ahí también Hay una trama En donde no podemos pensar Que solo va a haber Una solución De la mano De la capacitación docente Tenemos que poder Armar Y en esto me parece Que es fundamental El rol Que Ha tenido hasta ahora Y que puede tener La coordinación De ESI Para tramarnos Esta red Dicho eso También seguir pensando Seguir interrogándonos Sobre las posibilidades Que nos dan Algunas otras figuras Que aparecen Por ejemplo De la mano Del nuevo código Bueno La idea De la autonomía Progresiva Por ejemplo Una idea Una figura Que me parece Que nos invita A romper La idea De universalidad De uniformidad Con la que solemos pensar Por un lado Los derechos Pero también A las infancias Y las coventudes Nos obliga A romper recetas Y necesariamente A situar E interpelar Críticamente Aún todo lo Prescripto En cuadernillos Y diferentes Cuestiones Ya planteadas De la ESI Y también Me parece Que la ESI Al colocar En el centro La diversidad Una diversidad A priori Pensada En relación A infancias Que rompen Con la norma Entonces la diversidad Ha sido pensada Más en relación A las infancias Trans Las niñas Las niñas Con discapacidades Pero de esta manera También Han colocado Y nos han brindado Una enorme posibilidad De interpelar Y desestabilizar Nuestra construcción Misma De las infancias Y de las adolescencias De todas ellas Y me parece Que esto es También un potencial Crítico Político Muy interesante Hay otra cuestión Más Que viene Sobrevolando A las instituciones A los docentes Y en general Al mundo adulto Que es pensar Esta idea De que Las y los adolescentes Inclusive las niñas Ya lo saben Todo Y que con motivo De alguna manera Esto se transforma En Una Una excusa Una forma Una fundamentación Para corrernos Un poquitito De nuestras responsabilidades Éticas En esto Yo sostengo Que de ninguna manera Les jóvenes Les adolescentes Les niñas La tienen más clara Que nosotras O lo saben todo Nada 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 Por ese estilo Por supuesto Tienen un montón De interrogantes De preguntas Un montón De información Que Pero hay algo De la experiencia Vivida Hay algo De ser adulto Y de no serlo Hay algo También de la responsabilidad Que nos tocan Las posiciones Que ocupamos Como por ejemplo La posición docente Que nos colocan Una responsabilidad ética Y que a veces Eso de Les adolescentes Ya se le saben todo Etcétera Es una forma Es una forma De evadir Un poco Esa enorme Casi angustia Que nos produce Tener que abordar Temas que nos parecen Que no serían lógicos De abordar Con las niñas Y adolescentes Entonces Ahí me parece Que hay una cuestión Realmente Les adolescentes Y niñas Nos necesitan Muchísimo Necesitan Nuestro cuidado Y nuestro acompañamiento Y este es uno De los derechos Que tienen Como sujetos De derecho pleno Y sobre este derecho Hay mucho que construir Bueno, sobre qué significa Ese cuidado A su vez Me parece que El adultocentrismo Del que fuimos Cargando Nuestra Digo, desde el que hemos Pensado La sexualidad Y la educación sexual Y que nos es muy difícil Salir de eso Porque realmente La verdad es que Todas y todos nosotros Más o menos Progres Más o menos abiertos Tenemos Determinadas expectativas En cómo Queremos que sean Les jóvenes Les adolescentes Les niños En qué momento Queremos que se embaracen No se embaracen Tengan sus relaciones sexuales Y esto Tiene que transparentarse Tenemos que ser conscientes De que realmente Tenemos expectativas Para poder Colocarles allí Una pregunta Una pausa Y poder mirar Y escuchar A quien tenemos Ahí como estudiantes En ese rol De responsabilidad ética Que nos acontece Y desde ese lugar Creo que hay Determinadas situaciones Que se nos vuelven Muy incómodas Pero que son Urgentes Por ejemplo En esto que decía Mabel De cómo Quitamos de lado El placer Hay una construcción Hay una construcción En donde infantilizamos La sexualidad De los puberes También En la escuela primaria Prácticamente No se está hablando De erotismo No se está hablando De pornografía Y el erotismo Es algo Que nos acompaña A lo largo de toda nuestra vida Y que es muy importante Trabajarlo Sobre todo Desde la pubertad Porque es algo Digamos Que va a estar ahí Manifiesto Y que coloca Una serie De peligros Y de tensiones Hoy por ejemplo Está viendo en estos días Una jornada de ESI Que está pensando En relación al sexting Etcétera Y está muy bien Y son herramientas Necesarias Mirar ahí Lo íntimo Los cuidados En la red Etcétera Pero si no estamos Pudiendo hablar Primero de erotismo Y naturalizar Que realmente Les puberes Transitan Situaciones De erotismo No le estamos pudiendo Poner palabras No estamos pudiendo Normalizar algo de eso No vamos A poder contar Con que la escuela Sea un lugar De escucha En donde adultos Puedan acompañar Y escuchar A niñas Que a veces Se meten en problemas ¿Sí? Porque esto es así No vamos a poder impedir Que todos los abusadores Del mundo Utilicen estas redes Etcétera Lo que vamos a poder lograr Es que Un niño seguro De que en la escuela Tiene adultos de confianza Pueda contar Antes de que Esto sea una situación grave Me parece que ahí hay Una diferencia importantísima Y esto otro Que traía Mabel Que también me parece Muy importante Bueno ¿De qué manera Propiciamos otros espacios Para hablar de De erotismo Para hablar de De cómo la pornografía No es la única manera De saltar esto Y cómo la pornografía De alguna manera Objetualiza Y mercantiliza Todo lo que tiene que ver Con nuestra sexualidad Esto en la primaria En concreto Aunque también en la secundaria Vienen siendo Algunos de los desafíos pendientes Los hemos comenzado A trabajar ya El año pasado En algunas capacitaciones Situadas de febrero Nos hemos metido Con estas temáticas Pero por supuesto Generan muchísimas resistencias No resistencias Desde una mala voluntad Política Resistencias Desde las mismas Construcciones En torno a la sexualidad Y las expectativas Que tenemos Para con la niñez Por eso Me parece Que es crucial Y pensábamos Con algunas colegas Cuando hablábamos Más temprano Antes de esta charla Que realmente Hay una responsabilidad Social más fuerte Que implica Necesariamente Las escuelas Pero que también Las trasciende De volver A pensar Esta cuestión Política De la educación Sexual integral Y a la vez Reconocer No solo A las juventudes Sino también A las niñes Como un sujeto político Al que tenemos Que atender Yo la verdad No traigo Demasiadas certezas Traigo como Muchos interrogantes Y preguntas Que me interesaba Poner acá En cuestión Y también Abro la posibilidad De Preguntas Tanto hoy Como después De todo lo que quieran Conocer De cómo venimos Trabajando en capacitación Docente en ciudad En relación A la ESI Tanto desde la formación De referentes escolares Como de la capacitación Situada De la formación A escuelas especiales Etcétera Así que eso También queda abierto Me fui bastante de tiempo Me parece Así que bueno Agradezco El espacio Muchísimas gracias Miranda Bueno Ahora sí Para que pueda haber tiempo Para las preguntas Le damos la palabra A Débora Y a Violeta Para que las expongan Hola Muchas gracias Rocío Bueno Hay muchos comentarios Vamos a tratar de Hacerlos en tono De preguntas Para que ustedes En forma indistinta Nos puedan ir contestando Una de las preguntas Es de los datos Que he obtenido En las investigaciones Me consta Que no se aborda La ESI En muchísimas escuelas Privadas Sobre todo En las religiosas ¿Qué se hace En estos casos Desde lo legal ¿Quién se encarga De garantizar El derecho De los niños Niñas y adolescentes Que asisten A esas instituciones Que son vulnerados? ¿Quién se ha Que quiera Tomar la pregunta? Sí Yo creo que ahí Tenemos que Estar planteando Que Deberían ser Los padres Los que hacen esto Pero no creo Que los padres De esos niños De todos esos niños Algunos a lo mejor Sí Este No creo Que de terceros Podemos hacer eso Hola Hola Sí En realidad Habría que ver Cómo se Consiguen Estos datos ¿No? Yo entiendo Que Todavía hay Mucho camino Por recorrer Y estoy totalmente De acuerdo Con mis colegas Digo Y en esto De que Miranda Traía recién Detra más redes Y demás El tema del trabajo Con las escuelas privadas Si nosotros Lo pensamos En lo que era Y lo que es La verdad Que es muchísimo Obviamente Que hay Y acá hay mucha gente Que comparte conmigo Que forma parte De la coordinación Entre ellos Está Patricia Además de Miranda Hay una de las referentes Que estuve viendo Que es de educación privada De primaria De privada Hay directores De privada Y realmente Hay trabajos Muy buenos Obviamente Que falta Pero A ver También existe Esta concepción Esta preconcepción De que La escuela De gestión estatal Va Mucho más adelante Que las escuelas De educación privada Les puedo asegurar Que hay registros Y por ahí No se pueden medir En porcentajes Digo Al menos Desde que Existe la coordinación ESI Que fue efectiva Durante un año Porque este año De pandemia Prácticamente Lo que estamos haciendo Estamos sosteniendo Y tejiendo Estas redes Desde la pantalla ¿No? Digo Y desde la comunicación Y la capacitación Docente virtual Digo Me parece que Para hablar De que no se trabaja En las escuelas privadas La ESI Tendríamos que tener Otro tipo De información Que obviamente No la tenemos Pero si Estamos Estoy convencido Y esto Es lo que vamos Recogiendo Cada día A través de la jornada ESI Que estamos haciendo Y demás Son los trabajos A través de los referentes ESI Que hay en cada una De las áreas Que son muy buenos Muy buenos Y no solamente De escuelas de gestión Privada Confesionales Sino también De no confesionales O de diferentes cultos O sea que Si yo tomo Si tomamos Digo Lo que vino pasando Hasta hace dos o tres años Y digo Después del movimiento Con mis hijos No te metas Y demás Después hay otros indicadores Que por ahí Los conocemos Los que estamos En el terreno ¿No? Digo Y son Es el nivel de denuncias Que se hacen Y que se hacían Digo Hasta el 2018 Eran permanentes Las denuncias De las familias Porque en las escuelas No había ESI Digo Y de esto Si tengo datos Digo Este año Prácticamente El año pasado Y este año Prácticamente No hay denuncias Oficiales Hacia el Ministerio De Educación De no enseñanza De la ESI Por eso yo quiero Reivindicar Digo Y siempre Lo voy a hacer Y entiendo Que la ESI Excede a la escuela Digo Bueno Nuestra coordinación Es pedagógica Por eso centro Mi discurso En el tema pedagógico Digo Pero entiendo Que la ESI Trasciende la escuela Y por otro lado Quiero reivindicar La figura De los docentes Y las docentes Que están Pero de Y cuando hablamos De la escuela Leandro Que esto Me gustaría Digo Por ahí Son cuestiones Que nacen En lo pedagógico Hablamos De todos Los actores No estoy Hablando Solamente De los estudiantes Y las estudiantes Estoy hablando De todos Los actores También Existen Y en este momento Se están dando Y seguramente Acá habrá Mucha gente De educación media Grupos De referentes Es por regiones Que se vienen Reuniendo Que vienen Trabajando Periódicamente Mucho más Que en la presencialidad Porque bueno También la virtualidad Tiene estas cuestiones De facilitarnos Algunas herramientas Para reunirnos Que antes No nos facilitaban Digo No quiero decir Que sea lo ideal Pero hay mucho movimiento Digo Yo sé que falta un montón Sabemos que falta mucho Como dijo Miranda Digo Es más La capacitación docente También podemos pensar Bueno No llego al 100% De la población docente Pero bueno La tuvimos que plantear En tres años Por los pocos recursos Que existen En la escuela de maestros Del equipo de Miranda Que trabajan Con la capacitación docente Mabel Tu institución Feim Con otras instituciones También participaron El año pasado Con nosotros Muy activamente Y trabajaron muy bien Digo Apoyando a las escuelas Y demás Esto Por este momento Se tuvo que Suspender este año Porque obviamente La relación de sostén Que tienen las escuelas Lo tienen directamente Con Con Les pibes ¿No? Así que no Yo quiero reivindicar El trabajo del docente Y el trabajo Del docente Cuando hablo de docentes Hablo de directivos De preceptores De todos aquellos actores Que ustedes llaman adultos De la escuela Y nosotros llamamos El eje de lo escolar ¿No? Digo Las relaciones escolares Y obviamente Que la ESI Se da Entre estudiantes Y docentes Y también Quiero tomar esto Que dijo Miranda Que es interesante También plantear Que estamos favoreciendo El diálogo Digo Por esta primera puerta De entrada Siempre decimos Que cuando uno No tiene un buen diálogo Con su cuerpo Y con su sexualidad Tampoco lo puede tener Con los otros ¿No? Digo Y si son los adultos De la escuela Los que tienen que llevar adelante Digo Hablando de lo escolar Siempre ¿No? La ESI Que tienen que motorizar eso Tienen que motorizar eso Justamente ellos Son los que tienen que estar Más Este Convencidos De que es posible Una más Y una mejor ESI Para todas las escuelas Digo Por eso Quería aclarar esto Porque parecía Que solo quedaba Como que lo escolar Era Era lo único Que El único espacio Privilegiado para la ESI No Pero es un espacio Muy importante Muy importante Si Si se entendió otra cosa Me expresé mal Claramente La ESI Es un lugar central Yo lo que sí mencionaba Y me parece que va en relación También a la A la pregunta Por supuesto Hay un montón de escuelas Privadas Que trabajan Muy bien La ESI Muy bien Muy bien Eso está Fuera de discusión Lo que De vuelta Me parece que nos tenemos Que preguntar Es de qué manera Podemos garantizar Mejor En el acceso De las niñas Niños y adolescentes A A ese derecho Que tienen A la educación sexual integral Y cuando planteaba El tema de la escuela Y creo que en el medio Me fui Y se me iban Oscureciendo las ideas Además de Con la falta de luz Es por esta cuestión Donde Si uno analiza Y esto también Es insoslayable El ataque Sobre el que Que se cierne Sobre la educación sexual integral Y cómo Se quiere Buscar muchas veces A la ESI Como Como responsable O se le asignan Actividades Iniciativas Etcétera Que nada más alejado De la ley Están Pero muchas veces Y por eso Yo lo ponía En primera persona Pensábamos Como que bueno Las familias Que nos dejen A los chicos Que nosotros En las escuelas Sabemos lo que hacemos ¿No? Que así como Las escuelas Las familias No tienen por qué opinar Sobre si el método De la enseñanza matemática Es el método francés O el alemán Que no se metan Con como enseñamos Totalmente de acuerdo Sí, sí Ahí es donde creo Que hay que integrar Más a las familias Porque si no parece Como que hay una disputa Entre la casa Y la familia Entre los valores Que se puede trabajar En las familias Y los valores Que se traen En las escuelas Que como justamente La ESI No tiene ninguna agenda Oculta No tiene nada Para ocultar Y muchas veces Como alguien mencionaba En el chat Son muchas veces Las madres Los padres Quienes más confrontan A la ESI Y muchas veces En un Por supuesto Entendible espíritu De preservación Las y los docentes Las y los directivos Tratan de evitar Ese conflicto Porque tenemos Sobrados casos Donde inclusive Un trabajo Por ahí El ejemplo Que me viene a la cabeza Más de Provincia de Buenos Aires Que de Ciudad Pero como Me acuerdo Una escuela técnica Que trabajó Para un baño inclusivo Y que tres familias De una comunidad De casi 400 alumnos Se quejaron En la supervisión Y se clausuró Ese baño Se le abrió Un sumario A la directora Digamos Todas esas cuestiones Pasan hoy En nuestras escuelas Eso seguro Que es un tema A tratar Y me parece Que lo que tenemos Que hacer es Justamente Abrirnos Todo lo que podamos Porque de vuelta La ESI No tiene agenda oculta No tiene Nada Digamos En contra De las familias E inclusive El famoso Artículo 5 De la ley nacional Que quiso ser reformado En 2015 No pierde de vista La importancia Del ideario Pero sí A partir De la base Mínima Común De el acceso Digamos El derecho Al acceso De las niñas Y los niños Y las y los adolescentes Independientemente Del tipo de escuela Por pertenecer A un sistema De educación nacional Y donde Ese contenido Mínimo Común Que forma parte De la currícula Y que es importante Que se pueda trabajar Más allá de que Nadie le va a imponer A un otro La forma En que tiene que Individualmente Expresar su sexualidad Sí En el tema de Cómo nos relacionamos Con el otro Y me parece que Esto que Miranda Mencionó A mí Se me pasó De decirlo Y es algo Fundamental Que es Con o sin ley Porque si no Si digamos Por supuesto Que es fundamental La ley Y es fundamental Tener la mejor ley Posible Pero el hecho De cómo nos relacionamos Con los otros Tiene que ser Un valor básico De nuestra sociedad Independientemente De que haya una ley O no Que nos Que nos respalde Bueno Otra de las preguntas Que llegaron ¿Existen elementos O espacios Para que quienes Hemos sido Nombrades Referentes ESI Podamos intercambiar Experiencias Y de alguna manera Corroborar Que la ESI Se esté llevando a cabo? Esa la contesto yo Bueno Sí Ahí la veía La verdad es que Por un lado Bueno Obviamente Esto que mencionaba Adrián De que hubo Una suspensión De determinados canales Etcétera Pero el año pasado Para quienes son Referentes ESI Sí se estableció Un campus virtual Al que pueden volver A conectarse Sigue activo Allí estamos Habilitando Por un lado Un foro De intercambio Para poder charlar Entre Entre colegas Y por otro lado También Estamos En la semana que viene Recién subiendo Una serie de clases Que ya vienen escritas Pero no nos habilitaron Para subir Y entonces Las estamos subiendo Ahora directamente En ese campus Y también Por supuesto Que pueden Contactarse Con el equipo Y proponer Si se les ocurre Alguna otra Forma De intercambio Que no se nos haya ocurrido A nosotras Cada quien tiene El correo De quien ha sido Su docente capacitador Durante ese tiempo La verdad que somos Un equipo súper unido Así que enseguida Nos vamos a enterar Si se les ocurre Algo superador De alguna forma Estamos dispuestas En el caso De secundaria Del área de media Y normal Si va a haber En breve Una serie De capacitaciones No solo para Referentes Sino para Algunos otros Actores escolares Y también Para iniciales Seguimos trabajando En este año Estamos trabajando Con las salas De tres Desde el principio De año En el caso De primaria Estamos trabajando Más que nada Con educación Especial Pero por supuesto Está abierto Yo ahora voy a Volver a colocar Mi correo electrónico Para que Quien lo haya perdido O lo que fuera Puede volver a comunicarse Eso por el lado De la capacitación misma Pero por ahí habrían Tienes algunas cosas Para agregar Vamos Hola Nosotros Desde la coordinación Y con el equipo De coordinación Que somos pocos Digo Hay representantes En cada una De las áreas Tanto de nivel De gestión estatal Como de gestión privada El año pasado Apostamos fuertemente A la capacitación De supervisores Digo La ESI Estamos convencidos Que 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 se genera A través del derrame Digo Y esto Los que estamos En educación Sabemos Que si lo dijo El supervisor Si lo dijo La ministra Si lo dijo El de arriba Es válido Digo Entonces En este sentido Veíamos que Había una fuerte Capacitación A los docentes O sea Estaba haciendo Un esfuerzo De capacitación A los docentes Porque insisto Esto nunca Va a terminar Nunca vamos A llegar A la meta Digo Pero Vamos a estar Siempre corriendo ¿No? Detrás de esa meta Lo importante Es que corramos Apostamos fuertemente A la capacitación De supervisores Y capacitamos Al cien por cien De los supervisores De todas las áreas Y niveles En una capacitación En gestión De la ESI ¿No? Cómo leer la ESI Cómo entender la ESI Cómo institucionalizar La ESI ¿No? Qué ver Que cuando yo entro A una escuela Cómo me doy cuenta En esa escuela O cuáles son los indicadores Que me hacen pensar Que en esta escuela Se está trabajando La ESI O no se está trabajando O hay algunas cosas Que mejoran o no Digo, y esto fue Muy interesante Porque Digo, también Para trabajar la ESI Uno tiene que conocer Y uno tiene que estar convencido Y a veces Como pasa con las familias Quiero retomar el tema De las familias Yo creo que En un punto Las denuncias Respecto De los temores Y de los miedos Que las familias Planteaban Se resolvieron O se están resolviendo En la medida Que la escuela Convoca a la familia Desde diferentes programas O aún Desde las mismas Conducciones O los mismos maestros Y maestras La escuela Va convocando A las familias A priori Antes de empezar El ciclo O antes de trabajar Con la ESI Para contarles Bueno mamá Acá O papá Acá se está trabajando Esto Vamos a trabajar esto Más allá de que Si hay ley O no hay ley Porque Porque hay una ley No necesariamente Todo el mundo Se va a convocar A enseñar la ESI Digo Pero si Cuando el papá Y la mamá Saben O quienes estén A cargo de los pibes Y las pibas Saben De qué se trata Qué temas Se van a abordar Desde qué lugar Se van a abordar Cuáles son las dimensiones De la ESI Cuáles son los espacios Que están marcados Curricularmente Si validados Curricularmente Por un diseño curricular Hecho por especialistas Ahí Las familias Empiezan a pensar La ESI Desde otro lugar Pero no obstante Sigue habiendo Resistencias Como las va a seguir habiendo En un tema Tan complejo Porque yo no digo Ni difícil Ni fácil Ni sensible Es un tema complejo No es tan sencillo Decir abiertamente Bueno Acá se hace ESI O no se hace ESI O todo el mundo hace ESI O no lo hace Hay que ver Que se hacen muchas cosas También Desde la ESI Y no estoy hablando Desde la coordinación Desde las escuelas Muchas cosas Que tampoco se pueden divulgar Digo Estamos trabajando muchísimo Más de lo que Muchas personas Por ahí pueden Conocer Con adolescencias trans Digo Acompañando Estas adolescencias Con equipos Interdisciplinarios Tejiendo tramas Y redes Que esto No puede estar Haciendo alarde Ni publicándolo Por las redes No es nuestra intención No, sí Pero valorar Este trabajo Con las familias Es importantísimo Y las familias Están muy Convocadas Con la ESI Por supuesto Que hay otras Que no Y va a haber Muchas que no En algún momento Siguiendo Este ritmo De encontrar El lugar Óptimo Para que todos Estemos convencidos De que la ESI Tiene que ser un lugar Para todos Y para todas Están compartiendo Una pantalla No sé Alguien Alguien por error Compartió una pantalla No sé quién Bueno A ver Sigo con la próxima Pregunta Perdón Yo quería Decir algo Sobre lo de las familias Soy Mabel Bueno Me parece que Una de las cosas Interesantes Es Cómo En nuestra experiencia Ya de hace muchos años Antes que tuviéramos Inclusive la ley Que íbamos A hacer talleres A las escuelas Los padres Tienen mucho interés Y están Muy Mucho más Predispuestos A esto Que Los mismos Que lo que Muchas veces Se presume Puede haber Un grupo Perdón Alguien está compartiendo La pantalla Y a mí me apareció Ahí algo Que no tiene nada Que ver conmigo Pero bueno Espero que lo saquen Pronto Para recuperar Digo Son muchos más Los que tienen interés Y los que piden Que la escuela Se ocupe Que los que Protestan A veces lo que pasa Es que los que protestan Tienen como una voz Más fuerte Pero esto No es la realidad Y esto Y esto lo tenemos Que entender Inclusive En las escuelas Privadas En las escuelas Privadas Y sobre todo Las confesionales El mayor problema Son los directivos Más que los profesores Y los alumnos Esto es una de las cosas Que hemos observado No solamente En la ciudad De Buenos Aires En algunos lugares Del interior En las confesionales Que en muchos casos Los padres Y los docentes Tienen interés Y los que no Los que se oponen Son los directivos De esas escuelas Es interesante Pero esto quiere decir De que No podemos Mirar A las escuelas Confesionales Como Un macizo Único Hay de todo Y hay algunas Que hacen Acciones Interesantísimas Y que Son muy Positivas Pero insisto Muchas veces Se encuentra Limitada Por los directivos Pero eso también Pasa en las escuelas Públicas En muchas provincias Así que No nos tenemos Que maravillar Y no es la primera vez Que hemos visto Que se sanciona Algún docente Desde la comisión Directiva O desde los directivos Porque ven Que se está dando Alguna clase De educación sexual Que les parece No adecuada Mabel Vos hablás De escuelas Privadas Y públicas Y de gestión estatal Yo he tenido El año pasado Un caso Una escuela De gestión estatal Donde una directora Salió a decir Acá en esta escuela Nadie viene Compañuelo Verde Y uno supone Que eso Está privativo De la escuela De gestión privada Y esto pasó En la escuela pública De gestión estatal Entonces Uno a veces Tiene prejuicios Tanto para un lado Como para el otro No todo Lo de gestión estatal Está bien Ni todo lo de gestión Privada Está mal Pero hay que reconocer Que la educación privada Y es más No quiero ahondar más Ni dar nombres Pero aún Confesionales Digo Para nuestra sorpresa Para el equipo De los referentes Acá está nadie más Una referente de primaria De escuelas privadas Que un poco Tiene a cargo Todas las escuelas privadas Que siempre Conversamos De cómo se convocan Las escuelas Más allá De su credo ¿Puedo? ¿Puedo? ¿O estamos muy apurados? Sí, dale Hacemos la última Así no se hace tan extenso Dale No, no Que me parece También importante ¿No? Que a veces Hablamos de familia De docentes Bueno Les docentes También somos familias ¿No? También estamos ahí Como construyendo Todos estos sentidos Contradictorios Etcétera Y a su vez Pensar que Inclusive La mayoría De las resistencias Que aparecen De las manos De las familias Tienen que ver Con pensar Que están haciendo Lo mejor Para sus hijas ¿No? Entonces Digo Porque a veces Nos paramos Ah, retró Y en realidad Y esto lo traían ¿No? Varios Varios colegas Cuando fueron exponiendo La verdad Es que lo están haciendo Desde lo que consideran mejor Por eso Por eso me parece Central Que volvamos a colocar Digamos El interrogante Sobre Bueno ¿Qué implica esto De ser sujeto De derechos? ¿Y qué implica El cuidado parental? ¿Y qué implica La responsabilidad estatal? Me parece que Quedó como letra muerta Y todavía hay Mucho Que recorrer Y que pensar En torno a eso Justamente Para dar Seguridad A las familias De las que también Formamos parte Les docentes ¿No? Y también Para dar herramientas A los docentes Esto que se planteaba Vanina tiene abierto El micrófono Esto que se planteaba En relación A A las escuelas Confesionales Privadas Etcétera Es y no es Y también sucede Muchas veces Que La verdad es que Los colegas docentes Muchas veces Están muy formados Y cuando no están Muy formados Muchísimos Tienen muchísimo interés Por aprender Y por formarse Entonces No es tanto Eso el problema Sino que a veces El miedo Más que venir Por el lado Del no contenido De la no información Etcétera Viene por sentir También un desamparo Más institucional ¿No? Hay algunos Blancos que se arman Ahí Que no sabemos Muy por dónde Pararnos Algunas cosas Que también Hay que revisar Institucionalmente Desde otros ámbitos Entonces esto También me parecía Punto No Bueno Hay más de una pregunta Pero Estamos justo De tiempo Así que voy a Hacer una única Pregunta Si digamos El ESI A raíz de La ley En el entendimiento De las experiencias De cada uno De ustedes Fue acompañada O sea Por el acompañamiento De los docentes Y directivos En el modo De abordar Sospechas De abusos Sexuales No sé Quién Quiere ¿Se entendió? Yo voy a decir Algo Sí, sí Voy a decir Algo Cortito Como para que puedan Mis colegas De expositores También poder Dar una opinión Digo Claro que sí Y en esto Que decía Miranda Quiero relacionarlo Con Les docentes Fundamentalmente Las mujeres Las docentes Mujeres Que Tienen que Implicarse Muchas veces En trabajar temas Como por ejemplo La no violencia De género Cuando ellas mismas Son víctimas Son víctimas De la violencia De género Yo particularmente He tenido La triste Realidad De reunirme Como supervisor De un distrito Con directoras Nosotros organizamos Hace muchos años El Ni Una Menos De la zona De Lugano Por la desaparición De unas pibas Y demás Organizamos Una movida Importante Desde hace muchos años Antes de que sea Coordinador No es de ahora Y recuerdo Que una vez Una directora Me dijo Adri Yo no puedo estar Y no hace tanto No puedo estar En esta reunión Porque la verdad Que yo Vuelvo a mi casa Y mi marido Me golpea Entonces la verdad Que estar preparando El Ni Una Menos Digo Estas cuestiones Claro que sí Claro que Que tienen que ver Con lo que decía Miranda Digo Nosotros también A ver Nosotros los varones También nos tenemos Que deconstruir Reconstruir Digo Repensar Desde nuestro rol Digo A mi me gusta Diana Mafia Creo que lo dice Y me gustó Nadie se levanta Se acuesta Machirulo Y se levanta Feminista Digo Esto también Es tanto varones Como mujeres Digo Porque cuando hablamos De machismo Hablamos De varones y mujeres Digo Entonces Todos estos son procesos Que nos tenemos Que dar Y que nos tenemos Que respetar ¿No? Entonces Claro que sí Si esa pregunta Es fuerte Pero también Hay maestros Maestras Profesores Profesoras Que tienen Sus hijos Que están Transitando Al cambio De género O que No pueden salir Del closet Y se quiero Como le quieran llamar No pueden ser Quien ellos son Muchos Y muchas Teniendo la posibilidad A través de la S Y acá sí Como adultos De la escuela Pudieron decir Bueno Soy fulanito Me casé Me casé Con alguien De mi mismo Género Digo A ver Se entiende esto ¿No? Entonces digo Estas cuestiones Son interesantes Como para No nos da el tiempo Pero Habría muchísimo Como para conversar Bueno Muchísimas gracias A todos Estamos ya Justísimos de tiempo No sé si Ahí la veo Amabel Que quiere Hacer unas palabras Sí No Yo quería referirme Al abuso sexual En la infancia Porque ese es un tema Que moviliza muchísimo En las escuelas Pero que En general Es difícil Porque tienen Poco apoyo En los organismos A los que deben De Desplazar Este tema Porque no puede ser La escuela La que lleve Adelante Este problema Y ahí es donde Empieza a veces Que todo el vínculo Con los consejos De niñez O con los grupos Que deberían estar Llevando esto Adelante Entonces creo Que ahí Es muy importante Dar apoyo Y dar Lineamientos De cómo conducirse A los docentes Frente a un caso De este tipo Para que Lo puedan hacer Siendo Efectivos Pero sin un compromiso Que a veces Bueno Les afecta E incluso hace Más daño Que Aportar soluciones Porque se ponen En una posición En la cual Bueno Pueden tener luego Conflictos Con los Con los padres Porque ahí Generalmente Estamos hablando De los conflictos Familiares Porque ocurren Dentro de la familia Gracias Nada más que eso Disculpen Terminemos Gracias Mabel Gracias a todos No sé si Alguna de las legisladoras Quiera decir unas palabras Biole va A adelantarlos Un poco Cómo sigue El ciclo de charlas Bueno Les agradecemos A todos Por haber participado Y Seguimos el ciclo El martes que viene Teniendo en cuenta Que el lunes es feriado El martes que viene A las 5 de la tarde Es el quinto encuentro Y vamos a estar hablando Sobre pobreza Y protección social De la niñez Va a estar Sebastián Weisgras De UNICEF Va a estar Fabián Repeto Defensor Nacional Adjunto De niñas Niñas Adolescentes La legisladora Manuela Turte Y María Miglione Miglore Perdón Ministra de Desarrollo Humano De la Ciudad de Buenos Aires Así que los esperamos a todos No se tienen que volver a inscribir Les va a llegar el link A los que ya se inscribieron Y están hoy acá Obviamente Así que muchas gracias a todos Chao Muchas gracias Chao Chao